Voy a caer aquí, pero no te puedo poner. Vamos, sucio. Vamos, sucio. Que si, te quedas con la huelga. Coño Iván, estas aquí. Eso es lo que corta en la foto con mi nieto. No, pero rápido. Venga, corre, corre. Este es canario de los nuestros, tío. Gracias. Suerte, vale. Gracias. Suerte, vale. Suerte. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Leon. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuenas tardes. A tope, ¿no? A tope, a todos. A la gente, bueno. Te despido de su pequeña. Suerte. Suerte. Gracias. 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 Gracias.